Música Nos encontramos en... Y en donde? En Playa del Carmen Nos vinimos de vacaciones en pleno semestre No, mentira, venimos a cuidar Y primer día acá Hace mucho, mucho, mucho calor Me gusta México visto desde antes de la mar A mí me gustan las fotos Ahí está la Dani Ahí está la Carmen Las chiquillas El profe ¡Pueses! 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 Ahora estamos con la Marjorie, en la quinta avenida, donde hay muchos lugares de souvenirs. Es como el lugar feliz que me muere. Así que si quieren que le ofrezcan muchas cosas, vengan para acá. Recomendado. Sí.